Tienes un cuervo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! Tienes un cuervo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! Mami, te no te goza, y tú eres otra cosa Rándate y ponte rabiosa, y sin pensar lo mismo cosa El momento se goza, te rosa toda una diosa ¡Qué poderosa! Cenicienta, mata con la vestimenta Echa pimienta, y se mi sirvienta la presenta Usa las herramientas y enseguida me entiende con un beso de menta ¡Santa! Tienes un cuervo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico huele! Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas mis tiempos Tienes un cuervo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Por ti, ¡qué rico huele! Ese momento, tientes de venir a mí, no pierdas mis tiempos 3, 2, 1, GO! 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, GO! Yo soy un hombre nuevo, se levanta Ahora sí voy a dejar que las horas se barcan Lo que nos falta es que el empleo nos reparta Yo sé que ya lo fui usando, me lo tengo a ponerla No me voy a dejar que las horas se pierde Yo sé mucho de un idioma Aguanté muchas fichas, era mucho nervioso Ahora soy yo, el que decir, hablaste sin drogar Míreme a la cara y agradezco a decirme que fuiste fiel Mira, lo que es amargo, nunca sabía, miente Pues que es el pacante, que sabe con qué No reclame sin chichar los niños, bien, bien, bien Yo soy un hombre nuevo, yo que te lo fuiste más Se me pasas en mi piel, yo que te lo hagas de la luz Yo sé que la vida, como tú lloraste Lloré, como he dicho sufrida Yo sé que tú hablas y por qué me reclamas Si caímos en la tentación Solo que tú, dijo yo No me vengas con ese flow Solo que tú, lo que la haces la pata Un error se paga con el error Solo que tú, ya no hay confianza Se acabó el amor Se te cayó todo, se te fue el tenero Ya me dices, yo te escuché, no me contiene Nada me detiene, nadie me detiene Este mente no te le ponen a lo que uno tiene Y niña, te vas a llorar Pero ni siquiera te pruebas a lo acabar Yo sé que tú estás pagando Yo sé que tú te lo haces Yo sé que tú te lo haces Pero me diré Oye, yo me estoy volviendo en cierto Así que póngalo en tus brazos El fin de fe A tu ser, ya no me lo voy a hacer Yo no sé, no me lo voy a hacer Yo no sé, no me lo voy a hacer Yo no sé, no me lo voy a hacer Yo no sé, no me lo voy a hacer Dale más sacude, sacude, sacude Cállale pa' que sude, que sude, se cure Tocala que sube, busca los guandules No traigas los azules Dejala que empuje, que empuje Mamá y, mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella grita el maíz Mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, mamá y, papi dame el maíz Vamos, vamos, yo junto a una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento divino Vamos pa'lmario a buscar una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará un momento divino Mamá y, la sacude, sacude, sacude Déjala que sude, que sude, que sude Tenga lo cordule, no ve con el fule Dale, mami, sube, ma, sube, ma, sube Llévame a la nube, dale, mami, sube Me la acumule, a mí no lo dudes Hablo con azules, no ve lo destruye Déjala que puye, que puye, que puye 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 Mamá y, mamá y, papi dame maíz Mamá y, mamá y, mamá y, papi dame maíz Mamá y Dale, mami, sacude, sacude, sacude Esa real es pa' que sube, que sube, se cure. Tocala que sube, busca lo cual nule, no trae ya lo azule. Déjala que empuje, que empuje. Mamá y, mamá y, ella pide maíz. Mamá y, ella pide maíz. Mamá y, ella grita maíz. Mamá y, mamá y, papi dame maíz. Mamá y, mamá y, mamá y, papi dame maíz. Mamá y. Mamá y, mamá y, papi dame maíz. Dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Ay, ay, ay. Llegó el mojito, de la mano de un zafiro. La mami que en mi vida dio un giro. Su pelo, su boca, su suspiro. Si me besa como si me diera, me en el pecho un tiro. Le doy un beso muerto de la brisa. A pa' su misa, la empresa es la pesquisa. Ella lo sabe todo como la pito quizá. Si linda su pantalón, más linda su cabeza. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Usted está fuera de ruta, no se ponga bruta. De que él lo quiere, disfruta. Si yo soy el capitán, ella es mi recluta. Mi garpeja estuta, no tiene sustituta. Hay que salir un diploma, dulce paloma. No se haga la bomba, que a mí me encanta paloma. Si te déjame mami, cuando te traes la tacoma. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche. Dile que baile, sin miedo. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. X fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mil pies lo que te cautivo. Ella no tiene cosa pa' tu traición. Que tuviste mil motivos que entré en razón. X te hablo lo mismo de tu tiempo. Joven mía está el juego de la pasión. Ya no le mientas más, ya envidiste tu error. Y si por mí no pides perdón digo. Queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque con llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas a coger. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Qué besos mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, que te conocí bailando. Cuéntale, que soy mejor que él. Cuéntale, que te traigo loca. Cuéntale, que tú me quieres ver. Cuéntale, que te conocí bailando. Cuéntale, que soy mejor que él. Cuéntale, que te traigo loca. Acuéntale que tú me quieres ver, que quizás por la noche te quiero traiciono. Vuelvo el perfume de mi pelo que te cautivo, que ya no tienes cosas pa' tu traición. Que tú viste mi motivo, que entre razón, que quizás yo me lo voy a hacer. La toco, la toco, la toco, la toco, bailando la toque y ella se dejó. La aprovecho y la toco 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 y la toco. Demonía, te montas por colonia, quieren hacerte una ceremonia. El dúo de la historia, eléctrica, supersónica. Mónica, tú eres la mujer onica, única, la abeja cómica, electrónica, regaçó electrónica. Bailando la toque, y ella se dejó. La aprovecho y la toco 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 y la toco. La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Aquí es de mami, morena, a ti te encanta la rumba Nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si a la entrada en el segundo Nene zumba Toma y el front te tumba Buenas noches, coma y llego a su compadre El que le va a darle el rayo de libertad Y yo solo vine a decirle que con usted ya no hay ¿Cuándo lo quieres? Acércate a mí Un poquito ¿Qué quieres vivir? Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Bailando la toco, pam, 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 pam Como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú ¿Qué sería ahora? Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, y este cuento no pase de moda Te quise maquiar Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras muy ruido, mamá Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Oh, 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 bebé ya me eleva Oh, 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 bebé ya me eleva Llora, nena, llora, llora Riste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar las estrellas Pa' morir Nuestro la echaste por el fuego Por el piso, ma Te levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me eleva Llora, nena, llora Llora, nena, llora Ella me eleva Tú me dejaste caer Ella me eleva Llora, nena, llora Llora, nena, llora Llora, nena, llora Ella me eleva Ya llegó la hora de meterle al mamboqueo Si tú quieres mambo Toma de mi mambo Y si quieres pereo Y al tomar que sea tu dinero Toma de antes con la mano En el aire Ya llegó la hora De meterle al mamboqueo Y nos fuimos rubiando Si tú quieres fuego Dale, vamos al medio Que hay que darle duro Ma y no tengas miedo Al que viene sol Pa' lima Me juleo Que yo quiero Si tú quieres pedir sal Te vas Debajo de esta falta Ma y tírate de espalda Pega el chiquete jugo Y nos salta Y camíneate a juego Que ya te estás viendo Si tú quieres mambo Toma de mi mambo Y al tomar que sea tu dinero Toma de antes con la mano en el aire, ya llegó la hora de quitarle al bamboteo. Si tú quieres mambo, toma de mi mambo. Si quieres perreo, tomas que el candiguero. Tomas que tengo la mano en el aire, ya llegó la hora de quitarle al bamboteo. Si tú paga, vayas con la discota fuego, voy a darte duro, me rompa el suelo, así empieza el bar y paso a chino. Si tú quieres mambo, toma de mi mambo, si quieres perreo y al toque salte duqueo. No manjes con la mano en el aire, ya llegó la hora de quitarle al bamboteo. Si tú quieres mambo, toma de mi mambo. Si quieres perreo, tomas que salte duqueo. Lomanece con la mano en el aire, ya llegó la hora de meterle al mamoteo. ¿Quieres mambo, toma de mi mambo, toma de mi mambo y sigue en el perreo, ya tomate a ti quiero. Lomanece con la mano en el aire, ya llegó la hora de meterle al mamoteo. ¿Quieres mambo, toma de mi mambo y sigue en el perreo, ya tomate a ti quiero. Lomanece con la mano en el aire, ya llegó la hora de meterle al mamoteo. Con Latino, con la mano arriba, Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana, México, mi Puerto Rico. México, mi Puerto Rico. México, mi Puerto Rico. Llega, Honduras, República Dominicana, México, mi Puerto Rico. Chau. Chau, chau. ¡He leasında, chau!